D.N.C.D. realiza varios operativos en Villarriba y Castillo, donde destruyeron varios puntos y apresaron a varias personas. A tempranas horas de la mañana, unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas a D.N.C.D. realizaron amplios operativos en sectores y comunidades del municipio de Villarriba y Castillo. Durante estos operativos fueron desmantelados varios puntos de venta de estupefacientes, así como también tuvo un resultado de 9 personas detenidas. También fueron ocupadas 352 porciones de cocaína, 103 porciones de pariguana, 2 porciones de crack, una balanza, una máquina de tragamonedas, un celular y 3,175 pesos dominicanos en efectivo. D.N.C.D. 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 D.N.C.D.